Música Como siempre, la Monserratina apoyando a nuestros talentos nacionales, a todo lo que tiene que ver con nuestra Venezuela, aquí con el pana Julio Machado de la Monserratina. Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás Tony? ¿Qué tal? Pues sí, en el Hub Festival apoyando no solamente el talento nacional para hacer música, sino el talento nacional también para hacer cerveza artesanal. Una vez más aquí en la Plaza Alfredo Sáenz de las Mercedes, gracias siempre a los amigos de la Alcaldía de Baruta, y bueno, haciendo lo mejor que se puede hacer para salir adelante. Apostando a nuestro país como siempre. Apostando a nuestro país y bueno, trabajando día a día por crecer más y por desarrollarnos y hacer lo mejor que podamos, no solamente por Venezuela, sino por todos. Así estamos, así es, así es. Esta es la vibra que yo siempre quiero en la movida, Julito, y por eso que tú y yo nos llevamos tan bien, compadre. Siempre vamos a estar aquí juntos. Es así, es así. Muchísimas gracias Tony. Aquí tengo a la gente de Cuicas, quienes hacen cerveza artesanal nacional. Tengo a Hernán y ahí también está Jesús. Hernán representando a Cuicas, como les dije, una cerveza artesanal. Y el amigo Jesús se encarga de la distribución con la gente de Virre Caracas. A ver Hernán, háblanos un poquito de tu producto. Bueno, Cuicas Freeware es un producto trujillano, elaborado en un pueblo trujillano que se llama Chevendé. Es una iniciativa que tiene cinco años en el mercado. Ofrecemos una variedad de productos. En este momento ofrecemos seis estilos de productos. Es un producto que nosotros denominamos Lugarizado, porque hicimos un producto muy enraizado en las raíces trujillanas, pero que estuviera globalmente conectado. De esa manera, pues, lograr de alguna manera rescatar los valores de la trujillanidad, pero llevar ese elemento trujillano al resto del país y al resto del mundo. O sea que en teoría si yo me tomo una cerveza de las tuyas, voy a empezar a hablar gocho. No, si tú tomas una cerveza nuestra, estás tomando un producto trujillano, pero si la llamas por su nombre, estás hablando Cuicas, que es un idioma precolombino venezolano. Estábamos muy bien. Por eso te iba a preguntar, ¿por qué le habían puesto el nombre de Cuicas? O sea, tan lejos. Claro, el nombre de Cuicas precisamente, porque como queríamos un producto muy Lugarizado, nos fuimos a nuestros orígenes y en la tierra en donde hoy está Trujillo, habitaban la tribu o el imperio Cuicas, que iba desde la frontera con los Timotes en el estado de Mérida y la frontera con los Girajaras en el estado de Lara. ¿Los Timotos Cuicas, pues? El tema Timotos Cuicas, pues, el tema son Cuicas, los Timotes eran otra tribu y digamos que en algún momento, pues, por cuestiones de evitar conflictos, una Cuicas, una de las princesas Cuicas se... Se empató con uno de los Timotes. Se le tocó entregarse a otro de los Timotes. Con una cervecita. Con una cervecita encima. A ver, Jesús, tú tienes una red de distribución tan exclusiva como la competencia más fuerte tuya. No, el producto artesanal, primero que nada, obviamente es un producto cuya producción es más limitada. Es un producto que se dedica a un target o a un público distinto. No es un producto hipermasivo. Incluso es una cerveza, la cerveza artesanal en general, no es una cerveza enfocada para refrescar, sino para disfrutar. Entonces, los volúmenes que se manejan son mucho más pequeños. Sin embargo, a través de Birra Caracas y las alianzas que tenemos en el resto del país, como en Margarita, Puerto la Cruz, Valencia, Puerto Ordaz, estamos atendiendo cerca de 250 puntos de venta donde pueden conseguir las cervezas. En plena degustación, con la gente de Cuicas, probando las cervezas artesanales con el chocolate y dándonos la instrucción. Después les explico, porque están en plena inducción. Bueno, aquí me están reclamando, porque cuando estábamos allá que yo no los vi, pero sí, sí los estamos viendo. Estamos de largo por aquí, tenemos tres años haciendo cerveza, somos Social Club, una de las marcas pioneras en este movimiento. Hacemos más de 10 estilos de cerveza, los invitamos a los festival a que degusten 20 marcas diferentes, más de 100 estilos. Sé que las van a pasar muy bien, están cordialmente invitados. ¿Nombre, por favor? Víctor Querales, Lorena Rojas. Vente, poncha Lorena, poncha Lorena. Saludos, hola, hola, hola. Son unos lunares. Bueno, por este stand pueden degustar nuestra birra de temporada con hierbabuena y cascara de limón. Mañana tendremos una con, es full lupulada, se llama Oveja Negra. Y nada, están full invitados para que pasen por acá un rato diferente con la familia, amigos. Buena vibra, buena birra. Continuamos en el Hubs Festival. Tenemos aquí a la gente de la hermandad de los diablos, imagínate. Como dijo Kikito, hijos del diablo. Aquí tenemos a Cheo y a Miguel. Cuéntanos, Cheo, ¿qué tenemos aquí? Explícanos toda esta aventura de la cerveza artesanal. Bueno, es una aventura que nace como primero, esto fue un paro que metimos nosotros de escapada los fines de semana, todas las amistades que tenemos de 20 años, 25 años, porque estudiamos juntos en el colegio. Entonces, bueno, quisimos como que montarnos en una de que los fines de semana desaparecernos, compartir con los panes, escapar de nuestras esposas, nuestros hijos. Entonces, por ahí vino la cosa. Cerveceros entusiastas, ¿ok? Y, bueno, fue cuestión de que entre amigos nos pusimos a incursionar en el mundo de la cerveza, ya uno de por sí es maestro cervecero. Y, bueno, este es el resultado. Tres años de trabajo, tenemos nuestra propia cerveza, también somos productores de este evento y, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Impulsando la marca, impulsando la escena cervecera y buscar crecer día a día más. Oye, muy bien interesante. O sea, que tú eras los que se jubilaban de clases para allá rumbear, ¿no? Con tus amigos. Por favor, es que por ahí vino la cosa. O sea, nosotros nos jubilamos para comprar caña, o sea, de chamo. Y entonces, claro, las conversaciones eran, ¿te imaginas que nosotros hiciéramos nuestra propia cerveza? ¿Te imaginas eso? Eso nos va a pasar 25 años después. Mira, imagínate. Vamos a ver qué nos explica Miguel. Cuéntanos, Miguel. Miguel tiene menos cara de bochinchero que tú. Cuéntanos, Miguel, a ver. Bueno, las apariencias engañan, ¿vale? Mira, no, bueno, nosotros pues como hermandad tenemos tres años haciendo cerveza, 25 años conociéndonos. Una cosa lleva a la otra y finalmente después de tanto darle a la fiesta y a hacer cerveza, decidimos y organizamos un evento que se llama el Hub Festival, en el cual nosotros somos participantes y productores. Es un espacio en donde todos los cerveceros tienen una oportunidad de mostrar las cosas maravillosas que hacen, todo el emprendimiento que pues tienen por este país. Y bueno, muestran sus marcas, gente de Mérida, gente de Aragua, gente de Anzuategui. Están aquí más los cerveceros caraqueños dando lo mejor de sus productos. Eso me gustó, los cerveceros caraqueños. O sea, que tenemos aquí gente de los Leones del Caracas, ¿cierto? Por favor, claro que sí, siempre. Hay una condición que la he estado viendo desde que estoy acá, que todos tienen barba, porque todos tienen barba, compadre. Mira, yo creo que es una característica... Es el espíritu irregro. Es para que no digan que solamente somos panzones, barba también tenemos. Buenísimo, gracias. Saludos al Venezolano TV, los invitamos este 11, 12 y 13 de noviembre al Hub Festival en las Mercedes. Que sigan en la movida. Aquí estamos en Japan Dog y ellos tienen una modalidad, la carta en tatú. Miren, esta es una nueva modalidad, la carta en tatú. Ahí ven los tatú y van leyendo la carta. Aquí tenemos también al pana Humberto Pacheco. Humberto es el dueño encargado de Japan Dog y está en presencia también de acá del Hub Festival. También apoyando a toda esta gente que está en esta nota de emprendedores nacionalistas que creen, apuestan todavía al país. Cuéntame, Humberto. Háblame un poquito de tu negocio, de Japan Dog. Japan Dog es la fusión del perro caliente con el sushi. Tenemos varios tipos de... Tenemos ocho menús, ocho tipos de Japan Dog. De los cuales cuatro llevan salchicha, hay dos que llevan pescado, hay uno que trae chorizo cervecero y el otro trae croquetas de cangrejo con salsa tártara, salsa de anguila, encurtido de nabo con rábanos. Tienen ensalada... Sí, una cosa loca. Es algo totalmente diferente. Tienen ensalada de nectuno, tartar de camarones, queso crema, cebollín, masago, todo lo que llevan un sushi pero encima un pan. Estoy viendo el último Samurai, Japan Dog, Especial. El último Samurai es un guiso de carne, tiene queso mozzarella y se gratina con una pistola de propano. Y de ahí es porque te comes un Japan Dog, un hot dog de esos, lo que caes a dormir, ¿cierto? Exacto. Bueno, lo puedes acompañar con té, flor de jamaica con parchita y tenemos papelón con limón y jengibre, tenemos papitas fritas saborizadas con sal de jengibre, es muy, muy sabroso. Y esto es algo totalmente diferente. O sea, es que curiosamente, Humberto, hay mucha creatividad aquí. Sí. Hemos visto el tema de las cervezas artesanales con hierbabuena. Unos muchachos ahorita me explicaban que le ponían unas raíces también. Yo ahora te veo a ti con esto de perro caliente con comida japonesa, comida gringa con japonesa. Exactamente. Es la presión de las dos cosas. El emprendimiento es la vacuna contra la pobreza, por eso es este tipo de feria. Todo el mundo está apostando al país, todo el mundo está trabajando, echándole pichón a la cosa y bueno, ahí estamos. La palabra que yo tomé para hoy, para esto, y ya es la cuarta vez que la cito, es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros de agarrar momentos adversos, momentos difíciles, crear y salir adelante. Exactamente. Y creo que eso es lo que están haciendo ustedes y los felicito. Muchísimas gracias. Estamos aquí a la hora completamente de la orden y bienvenido seamos. Un saludo para TV El Venezolano de Japandoc. Saludo. Un saludo a La Movida, estamos aquí moviéndonos con Japandoc. Siempre bienvenido. Siempre, siempre aportamos a nuestro país y a gente que está tratando de emprender y consolidarse, aportando con su trabajo y esfuerzo lo mejor que tenemos los venezolanos, que es aportar a cada quien con lo que tiene lo mejor que puede hacer. Gracias. Vaya, un saludo grande a Venezolano TV.